Oración del espíritu intranquilo a la santa muerte. Recuerden escuchar la oración hasta el final y escribir un amén en los comentarios, para que esto ayude a que se les cumpla. Santa muerte, tú que sabes dónde se encuentra cada espíritu intranquilo, lo que sabe y lo que quiere lograr, por eso clamo por tu ayuda. Por cumplir este favor que tanto necesito, te lo imploro a ti y a tu grato poder, que siempre se encuentra ayudándome en todo momento. Tú puedes bendecir todo lo que quiero, desde mis seres queridos hasta las personas que valoro. Siempre estás cuidándome y alejando de mí todo lo que pueda causar daño. Acto de amor que te agradezco, niña blanca, amada santa muerte. El éxito sea latente y que siempre tenga más prosperidad de la normal. Aleja de mí todos los enemigos que siempre esperan que fracase. Haz de este favor del espíritu intranquilo realidad, porque te lo pido con todo mi corazón. Yo confío en ti cada una de mis acciones y de las cosas que necesito. Ciegamente me dejo guiar por la bendición de tu poder y presencia. Regresa a mí todo lo que me perteneció y aún me pertenece. Devuelve a la persona que deseo para mi vida y además haz que todos mis favores se hagan realidad. Eres la luz y oscuridad, puedes controlar la vida y la muerte con tu santo poder. También puedes controlar todo lo que pasa, además de bendecirme en abundancia. Niña blanca, necesito que la fortuna venga a mi vida, que mi economía mejore. Confío en las cosas que el espíritu poderoso de la santa muerte puede lograr en mi vida. No tengo miedo, tengo amor y respeto hacia ti, porque sé que siempre me ayudarás. Me siento tranquilo, dejando todo en tus manos. Ilumina todo mi camino y el propósito que tengo para con mi vida. Sabes cómo alejar del camino la miseria y todo lo que no me corresponde sufrir. Tu encantamiento forma parte de la buena espiritualidad. Tú no actúas de mala forma. Por ello siempre coloco mi fortaleza en tu santo nombre. Amada Santa Muerte, gracias por esta nueva oportunidad. Amén.